Verano con Bede, vamos a cuidar el agua, no la malgastes en juegos, prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. Por Dios, usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora, si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Saludos audiencia, lo que viene a continuación es terrible o también temible, pero antes quiero recordar a usted, con ciudadano que me oye, utilizar con responsabilidad el agua, el agua potable, no es infinita y su potabilización, como he dicho, es un proceso técnico muy costoso. Por favor, no desperdiciar el agua. No tiene ningún sentido la irresponsabilidad que a veces se ve. Bien, con el agua potable se lava todo, y con decir todo, desde automotores hasta lo que se nos ocurra. Bien, entremos en materia. Dije temible y terrible lo que nos acontece. Los ciberataques ponen y quitan mandatarios, como en el caso de Estados Unidos, cuando se afectó la candidatura a la presidencia y eso le permitió entrar en contacto a Donald Trump, ser presidente de la República, con la ayuda de los ciberataques rusos. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que eso se trasladaría aquí al Ecuador. La vicepresidenta, que ahora funge funciones en Israel, como no entiendo pacificadora de qué, pues es la cabeza de una red de cibernautas que incluye varios oficiales, ex agentes, ex oficiales de policía, incursos en corrupción. Esto ha sido descubierto y de estar probado, esa banda de delincuentes, incluyendo posiblemente la vicepresidenta Verónica Abad, tendría que ser no solo desmantelada, sino enjuiciada y apreciada. Apreciada, apreciada, perdonen ustedes, apreciada como delincuente. Así es. Nunca nos hubiéramos imaginado que lo que acontece en latitudes lejanas a nosotros, pues se replicara aquí. ¿Cuál es el blanco de Verónica Abad? El presidente Daniel Novoa, su esposa, su familia, tratando de dañar la imagen ante lo que todos sabemos, el presidente Novoa quisiera repetir y someterse a votación. Pero para ello tendría que hacer algunas cosas. Desmantelar esta banda de delincuentes, porque lo son. Y sobre todo, deshacer ese Consejo Nacional Electoral de la Atamaint. Esa es una sirviente, una mucama de correa. Bien. Amigas y amigos, gracias por escuchar esto. Me despido de ustedes. Entonces, antes, no voy a hacerlo sin decirles, pedirles, rogarles que aprecien y que ahorren el agua potable. El agua es vida. Del agua venimos. Repito, y no me voy a cansar. Su potabilización se paga con nuestros impuestos. Es un proceso técnico y muy, muy costoso. No desperdiciemos el agua. Cuando nos empiece a faltar, lo vamos a sentir. Seamos precavidos, por favor. Un abrazo para todos. Hasta vernos. Verano con Bede. Vamos a cuidar el agua. No la malgastes en juegos. Prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. Por Dios, usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora. Si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.